¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y arrancamos una nueva edición de Telefederal. Estamos acá, más allá de que obviamente, y lo han visto en esta buena entrega que hicieron previo a nosotros, Fernando y Agustín, con todo el análisis de lo que pasó el fin de semana en la contienda electoral. Pero nosotros estamos como cada lunes y la época de elecciones o el programa post-elecciones para nosotros es interesante porque la pelota por ahí nos rueda, que es lo más lindo, no tenemos el color, pero sí podemos tomarnos un tiempo más para análisis. Y aparte es un lunes especial porque pensé que no iba a volver, que se iba a quedar cubriendo la campaña del Fluminense, del Flamengo, del Vasco de Cama. Del Corintia, del Timao. No, pero el Timao está a San Pablo. Bueno, pero justo jugaba ahí en el Maracaná, un día después de que me venía. Te iba a decir que te envidiaba el color, pero sos de tener este colorcito. Suelo mantenerlo, ya vino un poco de fumado de nacimiento, ¿no? Me tocó con una ramita, pero bueno, no pasa nada. La hemos pasado muy bien, la hemos pasado muy bien. No lo voy a meter en detalles, pero le clavo una lluvia en el aire. Sí, 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 siempre tomamos un poquito de sol. Son los rumores, digamos, ¿no? Es lo que se comenta, el Mariano Clos del local. Lo veo en Julio con una tonalidad. Bueno, pero bueno, no importa. Volviste. Sí. Se va a extender una semana más el campeonato, porque con esto que vos decías, las elecciones y demás, vamos a tener una nueva jornada, seguramente en el medio, teniendo en cuenta que el 19 hay que ir a votar. Hay que ir a votar y hay que ver si por ahí se toma alguna decisión de corrimiento de la fecha para el lunes, ¿no? Sí. Para esa instancia creo que tocaría semifinales. Después lo vamos a estar hablando. Tenemos tres invitados, pero uno de ellos es el más namás de uno de los clubes y por ahí pueda jugar un poco más con nosotros. Si tiene algún dato, pero también podemos hablar un poco de fechas. Pero bueno, están los tres invitados ya en el piso. Vamos a arrancar con el primero, que es Claudio Sebasco, pero además está con nosotros en minutos nada más. Juan José Larroca, que es el presidente de Villamitre, para hablar del equipo tricolor, que en minutos volvió a entrenar el equipo de Carlos Mungo. Exacto. Y además Agustín Gripaudo, de un San Sirena que, yo no voy a dejar de lado deportivamente a lo que van a hacer el fin de semana Olimpo y Villamitre, ¿no? Porque uno de ellos será hasta juez y parte, ¿no? Del futuro de San Sirena, pero sé que se la juega, ¿no? Los triperos se juegan absolutamente todo cuando enfrentan a Villamitre en el 14 de Maipú y Necochía. Lo que sería, recién lo charlamos un poco fuera de cámara, ¿no? Es coronar una temporada extraordinaria para San Sirena. Seguro que sí. Arrancamos con el primer entrevistado del día de hoy en este Telefederal especial para hablar un poco de lo que ha sido, primero, el gran objetivo cumplido por Olimpo. Claudio, ¿cómo estás? Claudio Sebasco, ¿bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, sí, sí, todo bien. Uno de los pocos que se quedó en Bahía, claro, tres o cuatro días libres para descansar, pero primero, vos estás lejos de donde sos vos, de ahí de Guayaguay, en Entre Ríos, y segundo, que también hay familia, ¿no? Claro, sí, tenemos los chicos en el colegio, así que, bueno, priorizamos eso y, bueno, tratamos de descansar acá y disfrutar de Bahía. Bueno, ¿cuál es el análisis, no? Pero lo que más valorás vos después de haber obtenido ya el objetivo de terminar como líder en la zona? Bueno, lo hablábamos la otra vez con los chicos, el esfuerzo, más que nada, porque a veces uno puede tener un mejor rendimiento, un peor rendimiento en los partidos, pero creo que el esfuerzo que se ha hecho es muy grande desde enero, por parte de todo el plantel, tanto los que jugaron más como los que jugaron menos, o lo que no les tocó, siempre el grupo tiró para adelante, estuvimos comprometidos y creo que es fruto de todo el esfuerzo que hemos hecho, así que estamos contentos y, bueno, tranquilos también trabajando, sabiendo que ahora comienza una nueva etapa, algo decisivo, pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad e ir partido a partido. Claro, el otro día se vivió, yo estuve en la cancha, en lo que fue la victoria ante Santa Marina, el triunfo, la manera en que pudieron condecorarlo, quedarse con el uno, con Algarabía, obviamente, pero imagino que se hace un tiempo de manejar todo con tranquilidad, más allá de que tengan dos de tres resultados en tres de cuatro instancias, saber que podés tener un martes 13 y que hay que ultimar detalles a que ese martes 13 no aparezca en cualquiera de las fases. Está en el cubilete de los mata-mata. Sí, por eso hay que estar tranquilos, estar en los detalles, trabajar, trabajar semana a semana, evaluar partido a partido y día a día para evaluar el rival que te toca y nada, hacer lo que venimos haciendo, que creo que lo venimos haciendo bien, hay que tratar de sostener eso y nada más. Si hay algo que valoro de los tres equipos, tanto de San Sinena, de Villa Mitre como de Olimpo, es que han tenido una actitud siempre positiva y han salido de las difíciles, porque todos tuvieron sus pequeñas crisis, incluso, bueno, lo de San Sinena para mí es apatriótico por cómo se conformó. Por las bajas, las elecciones. Claro, exactamente, pero hubo sus momentos de bajón y los equipos salieron. Me parece que la cabeza, porque le ha pasado a Olimpo en otras temporadas, no has estado vos, pero le metían un gol y daba la sensación de que no lo levantaba, o sea, que estaba fusilado. No, me parece que la resiliencia que han tenido los planteles, en este caso hablamos de Olimpo, es muy pero muy importante. ¿Ustedes tuvieron alguna carga, o la carga, o la mochila de ser candidato? Y bueno, la vien llevando bien. Sí, obviamente, sabemos que estamos en un club que exige, que tenemos que ser protagonistas, pero bueno, como te decía anteriormente, creo que el trabajar en la semana de manera consciente, de generar ese esfuerzo diario, de hablar con los chicos, de corregir errores y aceptar cuando las cosas por ahí no están saliendo bien y ver en qué uno se está equivocando, y tratar de mejorar, eso te lleva a volverte un equipo sólido y tratar de buscar ese objetivo que venimos buscando desde el año pasado. ¿Sos de mirar las otras zonas, de ir pispiando? No, la otra zona no he visto tanto, sí, esta veía todos los partidos, obviamente, porque uno analiza al rival que le toca y trata de ver los puntos fuertes, los puntos débiles para poder hacer un buen partido. A ver, creo que ustedes han sacado una diferencia, ¿no? Villamitra ha perdido puntos, me da la sensación de que son muy parejos los dos. ¿Crees que pueden estar ahí los dos grandes candidatos? Ellos van a tener una complicación, quizás, depende del Fisto y del futuro, de que tendrán que ir a ganar en cada cancha, pero ¿vos lo ves así, por lo que han marcado los dos en esta zona tan difícil? Sí, sí, creo que los dos hicimos las cosas muy bien dentro de la zona, y bueno, ya nosotros desde el año pasado también venimos haciendo las cosas bien. Creo que Villamitra también viene con un plantel que viene hace mucho junto, y eso también es una ventaja, y creo que lo han hecho una muy buena fase también. Creo que los dos equipos marcamos una tendencia en lo que es la zona. Así que bueno, ahora, como decías vos anteriormente, comienza como otro torneo, digamos, porque son partidos distintos, entonces, nada, hay que afrontarlo con tranquilidad, con responsabilidad y con esas ganas de querer ganar la llave y seguir avanzando y conseguir el objetivo de nuestra parte. ¿Qué cambia en el jugador en esto de los mata-mata, de los play-offs? Corre otra adrenalina, hay otra mentalidad, porque bueno, es un partido de fútbol igual que los anteriores, pero sabiendo que no hay mañana. Claro, sí, eso es lo diferente, que sabés que es un partido a todo o nada, pero bueno, estamos acostumbrados a jugar estas instancias, sabemos que, bueno, uno que ya ha recorrido bastante, me ha tocado vivir esta experiencia de jugar esos partidos decisivos, así que bueno, nada, se toma con tranquilidad y dando el máximo, eso sí, menos del máximo no se puede dar en estos partidos. Después, bueno, es fútbol, pero cuando uno da el máximo, después se queda tranquilo, ¿no? Uno trata de dar lo mejor y, bueno, sabe que si da lo mejor, las posibilidades del éxito son mayores. ¿Cuánto hay de ese primer puesto a lo que ha sido Nereo? Digo, porque muchos nos quedamos con lo que fue ante Villamitre, ¿no? Con las grandes atajadas, quizás va a quedar la de Tunesi como la más significativa, pero también está el partido en Viedma, ¿no? Por cómo ustedes lo estaban sufriendo, de las cuestiones que estaban pasando en el partido, de lo extra, y apareció esa atajada. Digo, ¿cuánto vale tener un arquero, además de lo que puede influir en el vestuario, de lo que se han dado cuenta en este tiempo de un líder? Sí, ni hablar, Nereo se ha convertido en un jugador muy importante para nosotros, por lo que transmite, ¿no? Día a día, por las enseñanzas que te dejan, ¿no? Por su experiencia y, obviamente, por estas cuestiones de jugadas decisivas, por ahí tener esa atajada que nos han mantenido en partido, en partido que por ahí eran adversos, él ha aparecido y nos ha dado esa tranquilidad. Entonces, nada, bienvenido sea, ¿no? Que nos haya aportado toda su experiencia y jerarquía, ¿no? Porque es un jugador de mucha trayectoria, de mucha jerarquía, así que, bueno, estamos contentos de tenerlo con nosotros y tratamos de aprovecharlo y aprender. Te tocó jugar, te tocó salir en un momento determinado. ¿Qué tiene Cacho Ciales? ¿Qué tipo de entrenador es? No, un entrenador que trabaja muy bien, que él pone al que él considera que está mejor y, bueno, nosotros tenemos que trabajar para, día a día, demostrar que queremos estar y, bueno, y tener paciencia en los momentos que no toca, ¿no? Cuando no toca... Vos tuviste que hacer ese periodo en el que te tocó mirarla de afuera, tuviste una lesión, después costó volver, hasta que volvió a tomar confianza y te volvió a colocar. Sí, sí, por eso te digo, trabajar día a día. Uno se debe al club y a los compañeros y es un grupo, ¿no? Y tratamos de, cuando no nos toca, apoyar al que está y cuando te toca dar el máximo. Y en este caso, bueno, sí me tocó salir, pero no dejé de trabajar en ningún momento y tratar de aportar lo mío desde afuera hasta que me toque volver a entrar y aportar desde adentro cuando me tocó y, nada, es un grupo y creo que necesitamos de todo y por eso también creo que el primer puesto lo disfrutamos y tratamos de darle valor porque creo que todo el grupo estuvo comprometido y al que le tocó trató de dar lo mejor y, bueno, en este caso creo que es fruto del trabajo. Bueno, te quedás un minuto más con nosotros, Claudio, y en este Teleferral Especial, Román, en un rato Juan José Larroca, presidente de Villamitra, Agustín Gripaudo de San Sinena, porque hay un consejo para dar, volviste de un viaje, sé que estás con ganas de hacer algún otro, cumplir otro objetivo. Bueno, Financiera Fénix es una muy buena opción en el mercado con una buena tasa. Mirá. Financiera Fénix, préstamos personales a la mejor tasa, cumplí ese proyecto pendiente o hacé ese viaje que soñás. Financiera Fénix, Drago 23, piso 3. Bueno, hoy por hoy, si está terminando de esta manera como están todos los reordenamientos, Olimpo estaría cruzando con Huracán Las Heras, que hasta hace poco estaba siendo dirigido por Cachorro Obre, que se fue. El equipo de Lacerino, que se fue, medio raro. Todo muy Huracán Las Heras, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tres localías podrían tener, puede significar mucho Claudio, pero bueno, es otra cosa recién mencionada. Sí, obviamente, tenemos que ir, y la verdad ir por el primer cruce, esperar el rival y, bueno, estudiar el equipo, ver cómo se preparan ellos, ver que... ¿La gente ayuda o no ayuda? Sí, obviamente que sí. Creo que la localía... Viste que estás ahí, Suntiva, no, las tribunas no ganan partido, es según la cancha, para mí tiene que ver mucho. Para vos, jugador. No, el apoyo a la gente suma, porque uno también se acostumbra a jugar en su cancha, con su público, y creo que es un extra, no es definitivo, pero es un extra y ayuda mucho. Aparte, en la preparación, vos tenés en cuenta que lo que tiene que ver con el Federal A, hay un viaje que se evita también. Creo que dentro de las cuestiones positivas, para el que tiene una localía, o en este caso el IMPO tendrá tres, Villamitre tendrá una, y puede tener alguna más, porque eso dependerá de los reordenamientos, te evitas un viaje también. ¿Ves? El profe de cada equipo dirá, bueno, son mil, en este caso mil y pico con Mendoza. ¿Te gustaría jugar otra vez con Villamitre en una instancia definitoria? Sí, que sea el que toque el que toque, no... No me mientas. No, no, de verdad. Y sí, para ganar, para salir campeón hay que ganarle a todos, ¿no? No, pero por ahí me puede decir, nada, prefiero evitar, prefiero que... No, 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 difícil. No, la verdad que no pensamos en eso, pensamos en el día a día, y en el rival inmediato que nos toque, y si toca a Villamitre lo tenemos que afrontar con la mayor responsabilidad, y nada, disfrutarlo también, porque son lindos partidos también para jugar. Hay que ver lo que pasa acá a fin de año, ¿no? Ustedes irán por esos cuatro partidos en el ascenso, los rivales todos también, ¿no? Este es tu segundo año en Bahía. ¿Qué te llevas, si no te tocaría seguir en Bahía, el de Bahía? ¿Qué te pareció el fútbol de Bahía? Sé que has visto el otro día el partido, vas a veces a ver los partidos de la Liga. Sí, la verdad que, bueno, el de Bahía me llevo, bueno, no me fui todavía. No, no, pero digo, ¿qué te está dejando Bahía? Bueno, digámoslo así, ¿no? ¿Qué te llevó? Porque en realidad vos estás en Olimpo y podés seguir tranquilamente. ¿Has afincado acá con tu familia, tú? No, la verdad que he conocido muy buenas personas en el club, la verdad que hemos estado muy cómodos, nos han tratado muy bien, y bueno, con la familia también lo he disfrutado, ¿no? De ir a lugares, de poder pasear y eso. ¿El nivel del fútbol lo has visto? El nivel del fútbol, sí, lo veo muy competitivo en cuanto a la Liga, ¿no? Lo veo muy bien, ¿viste? También he ido a ver varios partidos y se nota que hay más profesionalismo que en otras ligas de otros lugares y es muy competitiva y, de hecho, los chicos que no juegan en el Federal, en Olimpo, van a jugar la Liga y les hace bien. Dicen que vienen con buen ritmo y eso los ayuda a sostenerse de buena manera en lo físico también y dicen que es muy competitivo, así que yo lo veo también de esa manera. Te voy a hacer una pregunta más táctica, ¿no? ¿Qué te otorga jugar con un Diego Ramírez? Vos sos un jugador más 5 tradicional de pico y pala, Ramírez, Rafa, Rafa mete indudablemente, pero lo liberás. ¿Con un tipo de esa estirpe de jugador? No, obviamente no aporta mucho juego. Uno trata de estar bien ubicado para que él pueda jugar libre y pueda hacer su juego, ¿no? Y mi característica es más de contención, de estar atento a la segunda jugada, a esa pelota que pierde el equipo para tratar de no quedar mal parado y que el equipo no sufra defensivamente cuando lo ataca al rival. Entonces, obviamente, Diego nos aporta muchísimo en el juego, pero, bueno, tengo que tratar de hacer bien mi trabajo para que él no sufra teniendo que volver tanto. Qué injusto el fútbol con Sebasco, ¿no? Pues meten goles en todo y no le importa. Los defensores meten goles en todo. Bueno, para, pues el antecedor. Los volantes meten goles. No voto todavía, ¿no? El único que no metió goles fue Sebasco. Estuve cerca de un partido. Estuve cerca de un partido, me gusta. Bien, bien, bien. Pobre Brino, bancamos a Luis. Pero, bueno, pasa que estoy más preocupado por lo defensivo que por lo defensivo. Te digo, mete un gol Sebasco a partir de ahora, si te puede haber venido acá. No, somos los Mirta Le Grandes. Pero, claro, te damos suerte, ¿eh? Te damos suerte porque si estás ligado, porque meten, es verdad, meten goles en todo. Salvo el arquero que no está obligado, pero, bueno, casi, casi. Casi. Se gritan como un gol a la taja de enero. Sí, la verdad que no se me ha dado el gol ni tampoco he estado en ocasiones, tampoco. En pelota parada tampoco son de los que... No, no, hago los relevos. ¿Por qué hace relevo? Hace todo relevo. Nunca en ninguna, pueden tener varias jugadas. No, no, hago relevo generalmente. Ya se le va a dar. En alguna debolega, soy tipo Tamendi, tenés que aparecer vos. Tengo una con Sol de Mayo que peor en el palo. Claro, la que peor en el palo, es verdad. Es la única que... Cerraban el estadio todavía. Cerraban el estadio y ponían, aquí metió un gol Luis Sebasco, coña. Me voy, decían. Y nos vamos, nos vamos. Clavio, gracias por haber venido y, bueno, lo mejor para lo que se venga. Yo quiero que le mandes un mensaje a la gente, al hincha de Olimpo, que ha ido, que la ha sufrido, que ha padecido y demás. Quiero que le manden un mensaje de cara a los playos. No, bueno, agradecerle por el apoyo que nos han dado en todo este tiempo. Nos sentimos muy respaldados. Y nada, que vamos a tratar de dar todo lo que tenemos para poder lograr ese objetivo que venimos buscando. Así que nada, solamente eso, palabras de agradecimiento. En unos días de discurso, el discurso. Te habló la cámara. Muy bien, muy bien. Ahí está, lo hincha de Olimpo, tiene el discurso. Muy bien, estás para candidato. Ahí en Gualeguay, no, ¿cómo anduvo todo? No sé cómo anduvo. No, no, no preguntaré. Animate, Uri, estamos cerca de eso que mete un gol. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hace un gol y vuelte. Sí, no, ey, pero me lo va a dedicar después en Telefederal, ahí está el día de vuelta. Está quieto todo. Sí, sí, hacemos notas todo. Gracias, Clavio. Gracias por venir. Hasta ahí, Clavio Sebasco, el hombre Olimpo. En un rato hablamos con Agustín Gripaudo de San Sinena Que buscará por lo menos un punto en el Fortín Y también está Juan José Larroca Tengo una punta muy distante para Larroca Ah, bueno, se está yendo No, 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 se queda por aquí Ya volvemos Bahía Transportes APEM Seguimos trabajando Optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca Continúa la incorporación de nuevas unidades Para comodidad de los pasajeros Y se avanza en la colocación de refugios Bahía Transportes APEM Acompañando el crecimiento de la ciudad El mejor asesoramiento inmobiliario lo tiene Filipone Propiedades Casas, departamentos, terrenos y más Encontrarnos el 11 de abril 573 ¿Y tu aire acondicionado? Mirá que cuando pega el calor lo vas a necesitar, ¿eh? Por eso te recomiendo Clima Ideal El mejor servicio técnico Reparación, instalación y mantenimiento Ya sabes, frío o calor Clima Ideal es la solución Anota 291-460-1527 ¿Sabías que en la MUNI tenemos un asistente virtual? Agenda el número 291-534-4099 O Escañal QR y Chatea Contera Impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita Municipio de Bahía Blanca Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina Versus un jabón común ¿Está bueno esto? Tiene como relieve acá Me quedó súper lícita La acción purificante del carbón activado Remueve impurezas Mirá, esto es en uno ¿Quedes uno? Bien chicos, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné ¡Hola! ¿Tú ven el jabón, eh? Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol? Nueva crema CBP con canabidiol Por menos sensación de hinchazón y pesadez Por más piernas relajadas Súper efecto frío Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas Nueva crema CBP con canabidiol La sensación definitiva Las articulaciones son los engranajes que nos mueven Pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias Llegó Infiltrex Polvo Único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales Ayuda a robustecer las articulaciones Evitando el roce de los huesos Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días Y volvé a moverte Nuevo Infiltrex Polvo Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Chicas, ¿van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien El crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Vagovit Capilar es el único shampoo formulado Con la pura vitamina A de Vagovit Y combinado con ingredientes naturales Transforman todo tu pelo Vagovit Capilar Tu pelo ya tomó su vitamina Bueno, nos vamos a meter con Claro, yo mencionaba, Román, recién De los cuatro de la Liga Lamentablemente Niel ya no tiene ni más participación en este torneo Y además descendió, ¿no? Sí Todavía tiene alguien, alguna esperanza Ah, vos decís el rumor del tema de que saque los descensos No, no, yo hoy digo que no Pero bueno, en el mundo AFA siempre digo que todo puede pasar Pero claro, el de los cuatro que juega realmente por algo Es San Sirena Cuando digo por algo, no quiere decir que el rival de San Sirena Que en este caso es Villamitri No va a jugar por nada Porque uno imagina que una de las posibilidades Puede ser, Román, que Villamitri ponga algún suplente Si tenga algún jugador que esté a límite amarilla no lo arriesgue Una rotación Pero el que entre, quiere jugar con todo Esto es fútbol, entra a demostrar Pasó en la historia del fútbol esto De equipos que no juegan por nada Han embromado torneos Sí, sí Como en el año 95 No, no le quería traer el recuerdo Ah, gimnasia generalmente le embroman los torneos Pero bueno, vaya que esté San Lorenzo en el medio Pero bueno, digo Es San Sirena Que tiene dos de tres resultados para meterse en la próxima llave Ya quedó a lo lejos el partido con Liniers Y lo que fue la derrota de Santa Marina con Olimpo Entonces le conviene el empate directamente Con Villamitri Ganar ni hablar, ¿no? Ni hablar Agustín Gripaudo Gripa, ¿todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo Recién hablamos con el gurí Antes de entrarnos netamente en lo que tiene que ver con el campeonato Y lo que se juegan ¿Qué pensás vos el salto de categoría de la Liga del Sur al Federal? Porque acá te tenemos a vos que sos un claro ejemplo ¿Por dónde pasa principalmente el esfuerzo que tiene que hacer el jugador Para adaptarse al Federal? Vos viste que muchas veces se habló Sí, sí, sí También el ajuste físico se nota mucho Más que nada Yo siendo delantero Me ha tocado jugar contra defensores muy fuerte Y bueno, se nota No es el mismo roce que la Liga Así que hay que hacer hincapié en eso Para poder hacer buenos partidos Y así como él te preguntó eso Sos también Al haber jugado hasta el año pasado en la Liga del Sur Y viendo también los rivales Tenemos jugadores en la Liga O sea, te tocó el salto a vos Iriarte ¿Puede haber más? Sí, yo creo que sí Vos decís Hay tres o cuatro chicos en la Liga Diferentes equipos Sin dar nombres Sí, yo creo que sí Que hay jugadores en la Liga Que puedan llegar a tener la posibilidad O pegar el salto para jugar un torneo federal Creo que es clave esto que menciona él O sea, vos tenés las condiciones Sí, sí, sí Te agiornás físicamente Ahora, cuando te toca jugar por los porotos Ahí es cuando vos tenés que rendir ¿Viste? Esa pelotita que por ahí pega en el palo y entra O esa asistencia Porque si no es como que también Tenés que ser muy fuerte de la cabeza En ese sentido, ¿no? Sí, ni hablar Creo que todo va de la mano Ser fuerte de la cabeza Entrenar duro Y sobre todo Lo que llamamos nosotros El trabajo invisible La alimentación y todo eso El descanso El descanso, además Qué plantel fuerte es de San Sinena Porque la verdad Es que les ha pasado absolutamente de todo Yo creo que les falta jugar con otra camiseta ¿Viste? Esos equipos que van Y juegan con otra camiseta Porque perdieron en el vestuario O algo de eso Les falta eso a San Sinena Nada más Después le ha pasado todo Y ahora de cabeza Así como dice él Están fuertes Saben que están ahí A cumplir un objetivo bárbaro Sí, ni hablar Estamos motivados Porque creo que Que eso es lo que buscamos Desde un principio A medida que fueron pasando los partidos Se fue haciendo cada vez más fuerte eso Así que bueno Ahora estamos ahí A un paso De lograr algo importante para nosotros Y un gran premio Ahora hay buenos jugadores O sea Porque Robles juega bien Para ustedes los delanteros Tener ese tipo Han hecho muy buenos partidos Para mí si la cancha de San Sinena Estuviese un poco mejor Incluso jugaría mejor De San Sinena Sí Ni hablar Hay varios jugadores que se destacan mucho Y la verdad que Que sí Que hay un gran plantel Un gran grupo Que eso es lo que Nos llevó A todo esto Que siempre A donde uno Se quiso caer o algo Lo agarraron Para que se suba de nuevo al barco Y creo que Que eso es lo lindo ¿No? ¿Cuál te sorprende más De tus compañeros? Real te dio un par de nombres propios Sí, hay varios Hay varios No querés quedar mal con nadie No, pero Pero sí podemos destacarlo A David Que Que es un gran jugador Y todavía Es un chico joven Y tiene muchísimo por delante Y para aprender Y crecer Después tenés A Robles También Y Y también Huesniak ¿Por qué pensás Que llegan a esta instancia Con chances De clasificar? ¿Dónde han pasado O partidos claves Que vos digas Acá La pegamos? Pasamos por Muchas cosas Pero creo que Que nos pudimos mantener Creo que Quizás No tuvimos un golpe Que nos haya hundido Digamos Y Siempre salimos a flote Y creo que Que hicimos Grandes partidos Les costaba Con los de acá Pero hacían los deberes En casa Con los de afuera Entonces ahí Tal cual Entonces como que ahí Hubo un equilibrio Y bueno Ni hablar los últimos partidos Que hemos hecho Es medio injusto Igual decir Les costaba con los de acá Cuando dos de los tres De acá Son los mejores Quizás a nivel país ¿No? Digo Pichamitro Olimpo Han marcado una Pero bueno Nos quedamos conformes Que hacíamos grandes partidos Contra ellos Creo que Que siempre Estuvimos a la altura Y que Que no es por desmerecer Pero hicimos grandes partidos En el Caminati En el Caminati Sí No merecieron perder Tal cual Y bueno Después quedó Reflejado en el último partido Con Olimpo Que pudimos lograr El empate Bueno Román Antes tenemos que dar Un consejo Como siempre Antes de continuar Con Agustín Y Pau Alguna preguntita más Porque el sueño De tu casa propia Como siempre decimos Empieza y termina En N Distribuciones Construcción Y Hogar Claro Son fabricantes De aberturas De alta calidad Cuenta con Diversos productos Como griferías Aislantes Cielorrasos Pisos Y más luchitos Tiene una muy buena Nueva sucursal En Don Bosco Al 800 Don Bosco 889 Si no podés ingresar A la web En N Distribuciones Es una versión Diferente La de Ripado Porque la ha tocado Ser Si no me equivoco Y analizando Imágenes De mi memoria Más asistidor Que culminador Esta temporada Es verdad O venía de Hacer goles De todo calibre En la Liga del Sur Vamos a decirle a la gente Hay mucha gente Que no mira la Liga del Sur Porque está mirando En otros lugares De la República Argentina Que fue el mejor jugador Y goleador Del ámbito de la Liga del Sur A un temporada pasada Pasó a San Sinera Y has metido Varias asistencias Si, gracias a Dios Se me pudo dar En partido clave Por decirlo así Así que Contento por eso ¿Cómo van Para el domingo? A ver Domingo 5 de la tarde Sería el horario El horario unificado Para todos los partidos Del torneo Federal Pero bueno Saben ustedes Que tienen 2 de 3 resultados Pola conoce mucho Al rival Pero hay que ver también Que plantea el rival Que en este caso Es un villamite Que imagino yo Como uno de los De los grandes objetivos Más allá de ser Ya seguro Nadie le va a sacar Ser el 5 en el ordenamiento O sea el mejor segundo De todos El villamite no puede Ni subir ni bajar De cara a playoff Mantener también El invicto En la localía Digamos ¿Cómo Imaginas el partido? Y va a ser Un partido Duro Sabemos que El rival Tiene una gran intensidad Es muy físico Y juega muy bien Y que se conviene ya Con un plantel Unido de varios años Así que Nada Tratando de afrontarlo De la mejor manera Prepararlo en la semana Lo mejor posible Ser Sancinera Yo te digo Donde haya uno de Villamitre Yo te digo Tendría que perder el partido Yo me lo estoy imaginando Es lo que decía en la radio Donde haya uno de Villamitre Sea Gendres O sea Tunési O Jarabe Va a haber Tres de Sancinera Metiendo Peleando Porque es el partido Que tiene que hacer Sancinera Pero no lo puede especular tampoco No, no No, no No puede ir con la 519 A plantarse en uno de los años No, no Tenemos que salir a buscarlo Es nuestro partido ideal Y creo que estamos a un pasito De lograr nuestro objetivo Y hay que ir por eso Físico El rigor físico Acordate que le va Y es que no le va a quedar otro Ser asfixiante Y sí Me parece que pasa por ahí Y aprovechar las poquititas O muchas que puedan llegar a generar No, ser certero Le ha costado mucho a Sancinera Meter A fuertes Claro, sobre todo Y teniendo en cuenta La cantidad de lesionados En los delanteros Que han tenido Sí, ni hablar Tuvimos varias bajas Pero bueno Pudimos suplirlas Y salir adelante Así que Espero que Que no sea menos Este partido Recordemos que Sancinera Sí Trajo un jugador Para jugar de nueve Para reforzar Para ponerlo de nueve Y se rompió Lo puso en la cancha Pisó mal y se rompió Y el mejor jugador que tenía Bueno, lo mejor Emoyano Se fue a jugar la B nacional Y bueno, de hecho Entró a reducido Ahora Defensor Así que Bueno, veremos qué pasa Lo mejor para lo que se venga Ojalá que ingresen a plebio O sea, cual sea el resultado ¿Siempre con la camiseta Abajo de Nono? Siempre La Nono Tengo la de mi sobrino Mirá Ah, se amplió Sí, se amplió ¿Ambló el ropero? Tengo varias Se amplió el ropero ¿Con cuál vamos? A la de Villamitra ¿Con cuál vamos? Tenemos la La de mi sobrino Me ha traído dos suertes Bueno, bien Vamos con esa Yo pienso que va a ser Un lindo partido Me parece De esos partidos de Cheitiza Los que me gustan a mí Bien ahí Bueno, Agustín Lo mejor Bueno, muchísimas gracias Y desde ya Felicitaciones por la campaña Es la realidad Han hecho un campañón Y lo sabemos Por el tema De la gente de Cerri Están identificados Con el equipo Así que Felicitaciones Muchísimas gracias Y déjame saludar A la banda Y a mi familia Que seguramente Deben estar viendo el programa Gracias Ya pasaba por aquí Agustín Gripaudo El hombre de San Sirena En minutos Más de mano Con el presidente Villamitra Juan José La Roca Para hablar un poco De la campaña Pero también podemos hablar Un poquito De algunas cuestiones institucionales De todo un poco La rosca La rosca Si vos con la roca Bueno, dale En rato volvemos Somos un puerto efectivo Innovador y multipropósito Y lideramos en estándares operativos Y en tecnología Comprometidos con el cuidado Del medio ambiente La cultura Y nuestra gente Desarrollamos el crecimiento social De nuestra ciudad Y la región Puerto de Bahía Blanca Conectado al mundo Unidos Movilidad de Eléctrica Bahía Concesionario Oficial Sandra Nos encontrás en la Madrid 260 O en nuestras redes sociales ATFA Asociación de Técnicos Del Fútbol Argentino Por un fútbol mejor Llegó a Dermicina Facial Con ingredientes esenciales Para la piel de tu cara A Dermicina Humectante Aporta hidre ingredientes Que renuevan la humedad De la piel Una bomba de hidratación Y lo mejor No testeada en animales En bases reciclados Y sin parabenos Como me gusta a mí Haceme caso y probala El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado Facial a Dermicina El estrés Estar sentado por horas Una dieta poco equilibrada Pasar mucho tiempo en el baño Pueden provocarte hemorroides Si sentís ardor Dolor Picazón Usá Nixon Comprimidos recubiertos Comienza a aliviar los síntomas De las hemorroides Desde la primera toma Con Nixon Me siento en las nubes Hay un programa que te bate la justa Vamos a hacer una bondiola al curry Curry de bondiola de cerdo Hoy hacemos la lasaña mística No hay que poner mucho relleno entre capa y capa Recuerden Ariel en su salsa Por el 9 Como conductora Necesito que mi pelo resista al día tanto como yo Por eso Elijo un shampoo y acondicionador Que me deje el pelo como a mí me gusta Ni famosas Ni promesas exageradas Ni un pelo de tonta ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja 0KM Tafirol Plus Rápida acción Llegó a Dermicina Facial La unificadora renueva la apariencia de la piel Con extra luminosidad para pieles con manchas Y una fragancia que es lo más No testeada en animales En bases reciclados Sin parabenos y apto a veganos Como me gusta a mí Haceme caso y probalas El precio es para que no te las pierdas Nueva línea de cuidado facial a Dermicina Tramo final de Telefederal Y no menos importante que el resto Porque nos queda un bloque entero Para hablar de Villamitre En este caso con el presidente Con Juan José de la Roca Román ¿Cómo anda? ¿Todo bien presidente? Todo tranquilo Gracias por la invitación No, por favor ¿Está identificado nuevamente con este equipo? Sí, sí Muy identificado Me parece Que hemos venido mejorando Y este es uno de los mejores equipos Que hemos logrado formar Por lo menos lo que yo veo Es una opinión personal De cómo me gusta Me gusta cómo juegan el fútbol Me gusta Digamos La actitud De ir siempre a buscar el partido Creo que viene un estilo así Ya hace tiempo Y hoy Me gustan los jugadores Que tenemos En todas las líneas Inclusive Los reemplazos que tenemos Creo que son alternativas Sentís que el proceso de Mungo Ha evolucionado Entonces En ese sentido Yo creo que él Más o menos siempre Propone Su estilo Su forma Pero hemos logrado Formar un plantel Enriquecerlo Con algunos jugadores Que nos dan Un poquito más por línea Y creo que eso se nota Consumado ya que Olimpo Es el uno Ya hace diez días ¿No? Aproximadamente Ocho, nueve ¿No? ¿Con qué sensación Te quedás de la fase regular De cara a lo que se viene? ¿Sos optimista Más allá de que La condición Entre comillas Adversa Puede llegar a ser Tener varios playoff Teniendo obligado De ir a ganar afuera ¿O te da esa tranquilidad El equipo que puede ganar En cualquier cancha? Yo creo que ahora Empieza otra etapa Ya nos pasó El año pasado Siempre Creo que El plantel Nuestro Tiene Me hubiese gustado Salir primero Y me hubiese gustado Tener las tres definiciones En casa Pero bueno No se dio No se dio El año pasado Tampoco No me acuerdo El formato De aquel Que disputamos Con Güemes Pero Si era Fue también Con playoff Me parece Sí, sí Y no tenía La ventaja de empate Con Güemes Era Porque fue el torneo Reenganche Post pandemia Claro Jugar primero Uno y uno La final Mano a mano Parecido Lo que pasó En otro tiempo Y después Se reenganchó En playoff Villamitre Y quedó afuera Con Deportivo Madrid Un partido que ganaba Desde los tres o cuatro minutos El penal de mancha Fico El penal de mancha Lamentablemente Bueno A ver Digo Me hubiese gustado Salir primero Pero creo que empieza Otro campeonato Otra etapa Que es mata-mata No te da chances Pero que tenemos Un plantel Que puede Jugar eso Está acostumbrado Jugar eso La mayoría De los jugadores Ya han jugado Dos finales Hemos pasado Tres, cuatro campeonatos Por estos playoff Yo creo que estamos Muy bien Y creo que tenemos Que ir paso a paso Esto Jugar con Salsinena Y después Jugar con el que nos toque Y después ver Sin entrar en polémica No es mi intención Pero ¿Cuál es la sensación Con los árbitros? Este es un torneo federal Muy duro No es un torneo De primera Y Yo te puedo decir Por este campeonato O en general Que se pueden equivocar Que se yo Yo creo Se pueden equivocar Como se equivocan Los dirigentes Los jugadores Los técnicos Pero no No he sufrido Ni hemos sufrido Cosas raras No lo veo Así lo veo ¿Qué sé yo? Nevieti En el primer partido Que jugamos Contra Liniers Se comió un penal Claro Y La línea No se dio cuenta Que había un jugador Enganchado en el córner El penal de Turo Martínez En el gol De Mancinelli Había quedado enganchado El jugador De ellos en el córner Y vos decís Lo hizo a propósito Es malo No, no Él Y cuando va a favor Es lo mismo A favor es lo mismo Y en contra es lo mismo Yo no veo Hay distintas formas De dirigir Hay árbitros Que pasan Más desapercibidos Hay árbitros Que son Más Más demostrativos Más temperamentales No pasan desapercibidos Pero lo mismo Pasan con los dirigentes Los jugadores Los técnicos ¿Se puede pedir árbitro Para el playoff o no? No, no A ver Yo nunca pedí Y creo que no Se puede sugerir Y te pueden llegar A dar bolilla Entre las opciones Entre las opciones Pero normalmente Normalmente Y no correspondería Digamos No correspondería Porque Tendría que ser Más de un sorteo Más de De la disponibilidad Que hay Y si me ha Me ha pasado Que Pensé que podía Venir un árbitro Y termina dirigiendo Nacional B Y no puede venir A dirigir Claro Sí, sí, sí Entonces Está atado Muchas cosas Se está hablando De todo Hoy Por lo que se dice En cercanía a FA No se va a quitar El descenso ¿No? Usted escuchó algo Usted fue hace poco A la reunión a San Juan Yo en la reunión A San Juan No pude ir Pero Ah, no fue No tenía razón Pero fallía Todo en otra en AFA Me imaginaba Que Que no lo iban a sacar Y me imagino Que no lo van a sacar Poco por coherencia Y un poco Porque Terminás formando Un federal Vienen cuatro Equipos de abajo Formando un federal De mucho Lo terminás Desperituando Cuando lo tendrías Que bajar Yo creo que no Pero bueno No estoy en la mesa chica Para decirte No va a ocurrir Con seguridad Claro Con seguridad ¿Cuándo terminan las obras? Y después te iba a preguntar Porque yo sé que está El proyecto De Hacer una nueva cancha Un nuevo estadio ¿Querés que Demos un consejo Y nos responde las dos? Bueno ¿Me parece? Me parece muy bien amigo Tranquilamente Haga el dos por una Señor Larroca En cualquier momento Se viene otra vez Dos por una ¿Sí? Sí A nivel país Bueno Vos sabés Román Que te gusta Se viene la gran fiesta Del año en Cabildo No te la podés perder Es una noche bajo Las estrellas Hopo edición 2023 Mirá El 11 de noviembre No te podés perder La fiesta del año En el Aeroclub Cabildo Una noche bajo Las estrellas Hopo edición 2023 Entradas a la venta En dinaticket.com.ar Vamos a ir A la gran fiesta Hopo Muy bien Vamos a estar presente En la vecina localidad Bueno Bien Decía Las obras ¿No queda tanto? No A ver Vos te referías A la obra De Garibaldi Es una obra Muy grande No queda tanto Esperemos A fin de año Poder terminarla Bien Se está trabajando Mucho Guille Sangroni Ha dejado El alma En esa obra Pero Es cortar el pan dulce Y terminar la obra Digamos Creo que en los tiempos Puede llegar a ser así De todas maneras Es una obra Muy grande Que también Necesita recursos Recursos Y hay que ver Digamos Si se logra Y aparte Imagino Juan Que en un contexto Como el de Argentina No se puede En una fecha exacta En un contexto Como Argentina Pero si vos Te hacés una Pequeña modificación En tu casa Y la pensás Terminar en tal fecha Lo más probable Es que Por distintos motivos Clima Contratista Lo que sea La terminás Siempre enojado No sé si a qué les pasa Días después Y esto va a pasar Pasa lo mismo La estamos tratando Hemos puesto Primero Noviembre Diciembre Y estamos tratando De terminar El fin de año Pero depende De algunas cositas Y de algunos recursos ¿Y la cancha nueva? No La cancha nueva No Digamos Ojalá algún día Podamos tenerla Siempre dando Algunas vueltas Alguna idea Algún proyecto O gente Que tenemos ganas Pero concretamente No hay nada Bien ¿Van a comprar El pase de algún jugador? ¿Es factible? ¿No es factible? Concretamente ¿De quién? Por ejemplo Olinic Es imposible No Olinic Cuando nosotros Le pedimos El pase A camioneros Nos dijo Mirá Te lo presto Es muy buen jugador Pero no te doy Opción No te doy opción No te lo vendo No te cobro No te hago nada O sea Y lo trajimos Porque lo habíamos visto jugar Creíamos en él Y Y lo ha demostrado Pero no hay ningún tipo de Me acuerdo Me acuerdo Que a fin El año pasado Lo crucé En alguna entrevista A la Roca Que era una cuestión Más institucional Me acuerdo Que cuando estaba En el tema Tierras Y me dijo Estamos por ser El mejor 5 O quien va a ser Uno de los mejores 5 De la categoría Y era ese Era Olinic Queda un poco de bronca Hoy porque el que mira afuera Dice Bueno Se está mostrando acá Para mí Tiene otro destino Lo hablan los rivales Y le pasó a Moyano A veces cuando Vos te planteás Un objetivo Decís ¿Qué querés hacer? Yo quiero pelear arriba ¿Qué recursos tengo? Esto ¿Me sobran? ¿No me sobran? ¿No me sobran? Y después elegí Los jugadores Y priorizás El objetivo Si no Si priorizar Lo comercial Por ahí Villamitre Debería estar En un Nacional B ¿Está en el debe? Esta es la pregunta No es picante Tiene que ver En la gestión Sacar un jugador Genuino De la cantera Pasó La época de Herrero Está la época Nueva Hora Sacar un jugador De calidad Para mostrarlo En el federal Yo creo que Es consecuencia Del trabajo Y de algunas cosas más Y estamos trabajando Mucho No sé si está en el debe Si Hemos venido Creo que Transformando La formación De los jugadores En Villamitre Pasamos de Drago A Thompson Pasamos de En Thompson A tener un coordinador Como Néstor Herrero Que nos dio Un escalón Más arriba Y ahora estamos Trabajando Con Martin Macken Que Hemos priorizado Hemos hecho Un proyecto Distinto Y yo creo que A la larga Los resultados Se van a ver Va a llegar A ese jugador Si Aparte No es tan fácil No No Ni hablar Ni hablar Yo creo Que tenemos que mejorar Que tenemos que tener Un plantel Más rico De jugadores propios Y que tenemos que Tratar de llegar Y ver Cómo podemos Sacar algún jugador Para vender La última A dos mingos Cinco de la tarde Va a ir todo unificado Si eso fue Lo propuso el consejo Ya está esa hora No hay elección Claro No hay elección Bueno yo lo mismo Que le dije a Sebastián El mensaje Para el hincha De Villamitre Que ha apoyado Que ha bancado Que tiene Alguna herida Todavía abierta Y que me parece Que busca Esa revancha A ver Yo no sé Vos decir La herida Por ahí tenemos Yo también soy hincha Tenemos ganas De ascender Pero tenemos Que disfrutarlo Y tenemos Que seguirlo disfrutando Es un torneo Muy duro Muy largo Muy demandante Ser protagonista En cinco años En el torneo No es fácil Lo hemos sido Hemos jugado finales Que lo disfrute Y que lo demás Va a llegar Cuando tenga que llegar Vamos Como dirigentes Vamos a seguir Haciendo el esfuerzo Para estar en esta línea Para no dudar Al club Dejarlo Tener un buen Proyecto deportivo Que lo disfrute Y que vamos a pelear Muy bien Ahí queda ese mensaje La Roca Gracias por haber venido Gracias a ustedes Bueno Román Gracias por haber vuelto No hay por favor Faltaba más Lo extrañaba mucho Bien El cerrucho De Chinchilla Lo guardo ¿Cómo está Tiro? ¿Bien? Gracias Y Gimnasia Hasta la Nos vamos Después me dicen De todo a mí Hasta la próxima Nos recontamos El próximo lunes Con lo que haya sido El cierre de la etapa Regular del Federal A El cierre de la etapa El cierre de la etapa